Ya Tengo 20 canal risk Tengo 20 canal risk Tengo 20 canal Tengo 20 canal risk Baby, estás haciendo, estás robándome las kiss Siento la presión cuando dices, dame un kiss Lleva tanto globo, la ve y le pone extra lips Déme to' la globo para que se pueda dormir Ya Tengo 20 canal risk Siento la presión cuando dices, dame un kiss Lleva tanto globo, la ve y le pone extra lips Déme to' la globo para que se pueda dormir Baby, yo no lo conté, ni siquiera me voy a correr La toma yo la corté, po' pa' que fue lo que acordé Carima, es como el estrés, tal y como ves Dime si lo imaginaste como J.C.O.T. Dime si lo imaginaste como J.C.O.T. Aquí nos fronteamos folio, estamos haciendo paper Cuando quieres cargadores, te vendiendo como el Tyco ETL, J.P.E. con el iPhone Dime si lo imaginaste como J.C.O.T. Aquí nos fronteamos folio, estamos haciendo paper Cuando quieres cargadores, te vendiendo como el Tyco ETL, J.P.E. con mi life, con un press Lo he visto haciendo, está robándome las kills Siento la presión cuando dices, dame un kiss Lleva tanto globo, la ve y le pone extra lips Déme to' la globo para que se pueda dormir Ya, tengo 20 canal risk Siento la presión cuando dices, dame un kiss Lleva tanto globo, la ve y le pone extra lips Déme to' la globo para que se pueda dormir Ya, para que se pueda dormir Hablo con todos sus amigos pa' que yo no esté triste Ya, para que se pueda dormir La compra de sus amigas que le arrojan un kiss